La feria patronal más esperada del año, Amozoc 2023, del 13 al 20 de agosto, donde estarán para ti, 13 de agosto, Playa Limbo, y los socios al ritmo. Como la brisa del verano, como transportas al placer. 14 de agosto, Terrior Díaz. Me convierto en su Romeo, me deja besarla. Y Grupo Jalado. Debo resignarme a que no estés, aunque esté muy triste. 15 de agosto, Elefante. No quieres nada más de mí, te fuiste con ese infeliz, ¿qué importa? Y Oshahualú. Te dio otro calor, te dio otro corazón. 16 de agosto, Corazón Grupero. Sonido Concelación 82, Sonido Famoso y Sonido Pirata. Junior Clan y Berenice. Conocí un chico en un baile que toda me cautivó. Como era un tipo muy guapo, bailaba lindo y me deslumbró. 17 de agosto, Cumbia Benavides. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé. Techi y su Grupo Aroma. Es una mala relación. 18 de agosto, Grupo Latino. Vamos a ver la corrida. Si no la mueven, se pone malita. Y Río Roma. No me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí. 19 de agosto, Festival de Salsa. Adolescentes. Me tengo que ir. Guayacán Orquesta. Ay amor, ay amor. Y Grupo Nietzsche. No mentira, es más bonita. 20 de agosto, Aron y su Grupo Ilusión con Mariana Cevane. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me has de recordar. Y banda Pequeños Musical. Acceso gratuito. Feria Patronal Amozoc 2023. Del 13 al 20 de agosto. Invita el presidente municipal, Mario de la Rosa Romero. Y el honorable ayuntamiento de Amozoc 2021-2024. Disfruta Amozoc. Asiste y diviértete. No te lo puedes perder. 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 Gracias.